Llegué en diciembre para la Navidad 2019 en Nueva York, llegué justo el 25 de diciembre. Y era invierno. Estaba nevando, todo estaba cubierto de nieve. A mí me gusta mucho la nieve, pero hay que abrigarse bien. Estas son las calles de Queens en Nueva York. Acá estoy lista para año nuevo 2020 en Nueva York. No, 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 no. ¡Venga, la bolsa! Y luego desde detrás, yo tengo que escorrar. ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias! 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 Tenemos que tomar el tren para ir al Museo de la Ciudad de Nueva York Las entradas las puedes comprar ahí mismo o si no, en la página web Está ubicado en Manhattan Es un museo de la historia y el arte de la Ciudad de Nueva York fundado por Henry Collins Brown Gracias. 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 Les recomiendo 100% el trautero de HeyGN Asidera Minas. Es súper correr. ¡Suscríbete!